Ante los hechos ocurridos hace dos semanas cuando colapsó una parte de los parales que afectó la rampa del embarcadero de canotaje en el sitio denominado Monas, jurisdicción del Valle de San José, el viceministerio de turismo desplazó a San Gil funcionarios con miras a efectuar inspección de campo. En un primer balance, uno de los funcionarios tiene su propia visión de lo que fueron las causas de la caída y las afectaciones. Lamentablemente, digo lamentablemente porque fue un evento natural, no tuvo nada que ver con lo técnico. La primera parte de la rampa del embarcadero sufrió una colisión suscitada por la caída de una roca de más o menos 1700 kilogramos, la cual el inclemento invierno que se está viendo por este tiempo desestabilizó el terreno y la roca cayó. Los delegados del gobierno nacional reiteran su compromiso de prestar la debida asesoría para sacar adelante este tipo de inconvenientes. Estamos tranquilos, vuelvo y repito, debido a que eso fue un fenómeno natural, no fue por una mala ejecución de las obras. Veo que el municipio de San Gil está comprometido con el tema, está queriendo buscar soluciones inmediatas, eso es lo importante. En todo esto hay que... y darle cierta parte de tranquilidad a los operadores, que finalmente son ellos los que necesitan de este proyecto, darle un parte de tranquilidad. Aquí estamos nosotros, estamos intentando de todas formas solucionar este tema lo más urgente posible y sé que así va a ser. El viceministerio apoya las soluciones que hasta el momento son estudiadas y propuestas para salir del impase, que está perjudicando el disfrute del lugar. A la vez notifica que cada día se aprende de la experiencia para tener en cuenta el empleo de materiales sismoresistentes. Señala cómo se saldrá adelante en la recuperación de los daños. Yo creo que vamos a cambiar el diseño en esa primera parte, que son 8 metros, la primera parte de la rampa, que son 8 metros, lo vamos a cambiar yo creo que por un sistema que comúnmente ustedes manejan acá, que es la roca pegada, le llaman, roca pegada. Acerca del financiamiento de las adecuaciones que se deberán ejecutar, el vocero del viceministerio, conceptúa a título personal y juzga a priori, pero confía en alguna solución. Yo creo que no sube 5 millones de pesos el arreglo. No es mucho. Yo creo que conjuntamente con el municipio y conjuntamente con el contratista podemos sacar estos recursos. En el proceso de solución al problema, por ahora va a pasar a una exposición en Consejo de Gobierno y posiblemente en unos 15 días se vislumbre alguna solución viable y favorable para el sector turístico. A la vez llama a la Administración Municipal para que impulse la reglamentación y uso del embarcadero previo acuerdo con los operadores turísticos de la ciudad.